Desde su creación, la Universidad Nacional de Río Cuarto incentivó la actividad artística en la ciudad. Como ejemplo, una joven agrupación denominada Antigua Jazz Band visitó el Teatro Municipal en agosto de 1972 en una serie de shows organizados por la propia universidad. Con un teatro colmado, la Antigua Jazz Band estaba dando sus primeros pasos de una dilatada trayectoria musical. Para la Universidad Nacional de Río Cuarto, fue la muestra de que las expresiones artísticas y culturales formaron parte de sus primeros años. Y continúan hasta hoy.